Rompiendo la bocina con el ritmo na' ma' Estoy viendo como aquí sube tu cuerpo a la velocidad Bailando en una esquina con público internacional Una fiesta con toda mi gente llegó el movimiento mundial ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Báilalo como es ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Báilalo como es ¿Cómo es? ¿Cómo es? Súmate, actualízate y siéntelo ya Oye, muévete, dale, muévete, de nuevo le cambiamos los juegos Estamos positivos y ok Activa tu combo completo Porque esto no tiene replay Andamos muy duro por ley Y el mundo entero está gritando Queremos hacerlo como es Como es Estoy representando Por eso lo hago como es Se siente caliente La pista subió de nivel Por eso seguimos rumpeando La noche quedó como es ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Báilalo como ves, 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 como ves. De nuevo le cambiamos el juego, estamos positivos y ok, activa tu combo completo, porque esto no tiene replay, andamos muy duro por ley, estamos positivos y ok, activa tu combo completo, porque esto no tiene replay, andamos muy duro por ley, como es, 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 como es. ¡Suscríbete al canal!